Bienvenidos amiguitos a otro video. El día de hoy es un video de ¿Qué hay en mi estuchera? La verdad es que si ustedes son como yo, a mi me gusta ser muy metiche en las estucheras de mis amiguitos que dibujan y me gusta ver qué es lo que traen, cuáles son sus materiales favoritos y sobre todo cómo lo acomodan. Creo que eso, no sé, la estuchera es algo muy personal, así como la mochila. Pero bueno, el día de hoy voy a estar juntando como ese video junto con uno de Stationary Paddle que es como mi papelería favorita del año de Stationary Paddle o algo así porque básicamente todo mi material que tengo aquí es de Stationary Paddle entonces dije, ah, lo voy a hacer y voy a juntar los dos. Así que acompáñenme y vamos a abrir esta cosa. Bueno, así luce mi estuchera cuando la abres. Y este morralito me vino en un paquete que maneja Stationary Pad como de que te viene tu morral, tu libreta, plumas, borrador, o sea, como todas esas cosas básicas y creo que hasta un cuadernito, me acuerdo. Y me gustó mucho porque es muy funcional y es rosita. Entonces, vamos a ver primero, primero, ¿qué hay aquí? Este es un lapicero Tombow que también lo encuentran en Stationary Paddle. Este es uno de mis favoritos, o sea, yo me enamoré de él porque no es tan ligerito, pero tampoco es tan pesado. Entonces, me gustó mucho el material, me gusta cómo se siente esta parte, no es de esos que se les pega como las pelucitas y el color, bueno, a mí me gustó un montón. Y aparte son de esos que les haces así y sale la puntilla. Entonces, este es uno de mis favoritos, este lo pongo por acá y estos, y estos son unos separadores que también están en Stationary Pad que muchas veces lo que hago es cuando, cuando tengo mi sketchbook y no sé dónde me quedé pues ahí lo pongo en la hojita y ya estuvo. Pero la verdad es que creo que me gustan más cómo se ven aquí colgados. Este es el de vaquita y este es el segundo que me llegó de la patita. Estos clips también vienen en unas cajitas, vienen en una cajita así, creo que transparente que creo que también venden en Stationary Paddle. Y estos me gustan sobre todo para decorar o para tomar la foto cuando voy a subirlo al Instagram o de repente para así agarrar las hojas. Pero como mi sketchbook es muy gordito, lo que hago es utilizar estos más grandotes que también venden en Stationary Paddle. Por eso les digo, amigos, que aproveché como para hacer este video y matar dos pájaros de un tiro porque realmente todo lo que está aquí es de Stationary Paddle. Entonces, si ustedes también ocupan de estos clips que quieren que su sketchbook se quede abierto o que no se esté moviendo o XXX, lo pueden usar. O sea, la verdad es que estos grandotes tiran el paro un montón. Y miren, sin problemas. Este cúter no viene de Stationary Paddle, creo, pero me lo regaló una clientita que tatué, creo, y me lo regaló. Y es de una manita de gato, entonces me gustó un buen. Y este lo llevo porque también es muy útil. Aquí tengo un lápiz para bocetear que es de la marca Mono, que este sí no lo compré en Stationary Paddle. Tampoco la capuchita la compré ahí. Pero esta capuchita recuerdo que la compré hace mucho en una frikiplaza. Esta plumita sí es de Stationary Paddle. Y me gusta porque es rosa, pero la tinta es negra. Entonces, cuando quiero anotar algo rápido, pues aquí está. Esta cosita que ven de aquí, que a mí se me hace de esas con la que toca la guitarra, es para quitar la hoja de aquí. Pero la verdad es que a mí no me funcionó. Al contrario, me la maltrato. Entonces, yo prefiero dejarla así. Y este cuadernito también lo encuentro en Stationary Paddle, que es uno de mis favoritos que luego me preguntan. Porque es para acuarela y el papel es muy liso. Como ustedes sabrán, a mí no me gusta mucho la textura. Entonces, me gusta mucho que estén listitos para uno poder hacer detallitos. Y este es el que me andan preguntando. Vean qué bebé es. Lo amo mucho. Aparte, si a veces hago cosas aquí, me da chance para ponerlo, esa hoja, en mi sketchbook. Porque, pues sí, amé. Entonces, este artefacto es solamente para quitar la hoja. Pero la verdad es que ni sirve. Así que, de este lado, abramos. ¡Ay! Estas puntillas son la onda, amigos. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. A mí me gusta mucho bocetear con estas cosas. Estas las encontré igual en una frikiplaza. Y, pues ya no he ido a buscar más. Pero la verdad es que me gustan un buen porque traen de varios colores. Y se borran. Y les queda a tus lapiceros. Estos me los regalaron hace tiempo. Que también venían en una cajita. Y la verdad, estos sí nada más los uso para la foto. Porque ni siquiera me agarran nada. ¡Oh! Esperen. Estas puntillas sí me las mandaron de Stationery Pad. Estas son 2B. Como ya les había comentado en otro video. A mí me gusta mucho cuando boceteo. Ya para dar como detalles finales. Que el grafito sí sea un poco más suave. Entonces, estas me gustaron mucho. Estas me las mandaron de allá. Traigo dos reglitas. Una de manita de gatito. Y la otra solo es rosita transparentosa. Por cualquier cosa. Porque ya saben que a mí me gusta mucho este tipo de reglas. Traigo una gomita. Que es súper delgada. Para borrar detallitos. Y traigo mi lapicito Blackwing. Que esta capuchita sí me la mandaron de Stationery Pad. Así que se me hizo muy chistosa. Porque son como de bebidas. Entonces dije. ¡Ay! Esto sí está. Esto sí está chistoso. Se la voy a poner. Entonces. Precisamente porque el grafito es muy escandaloso. Cuando tú lo traes en las estucheras. Y te lo mancha y así. Dije mira. Mira. Mira chica. Ya le pones esto. Y ya no te hace. Esos destrozos en tu estuchera. Así que. Pues ahí están. Esto. Y ahora. ¡Ay! Y ahora de este lado. Traigo más clips. Porque nunca son suficientes. No. Lo que pasa es que una vez me fui a dibujar con una amiguita. Y fue algo que no llevaba. Clips. Y dije. No. Maldita sea. Tengo que llevar clips. Porque si no. Imagínate. Voy a pasar otra vez por lo mismo. Entonces. Pues ahora ya llevo clips pequeños. Clips muy pequeños. Clips medianos. Y el que sí de plano no creo llevar es el grandote. Pero bueno. Estos medianos ya me van a servir. Si es que es algo. Y. Este washi tape. También me lo mandaron de Stationery Pal. Este sí pega chido. Mi gomita favorita. De ahí. Que me mandaron también. Que es de las gomas que les digo. Que más. 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 Me gustan. Porque está suavecita. Borra muy bien. Y. No es dusty free. Pero. Pero sirve. Y me gusta mucho como. Como borra. Entonces. Y aparte. Rosita amigos. Creo que es lo mejor. Esta goma. Que también es de mis favoritas. Que se los he comentado. No sé cuántas veces. Porque lo mismo. Borra muy bonito. No te deja como esos manchones asquerosos. Pues sí hace un poco de basura. Pero puedo lidiar con eso. La verdad es que. Esta me gusta mucho. Y aparte es muy práctica. Como para ponerla en tu estuchera. Otra cosa. Es este. Esta tripilla. Que traigo por aquí. Que. Esta sí. Es una goma Faber-Castell. Era rosa. Pero ya del uso. Evidentemente ya no es rosa. Amigas. Ya es. Es un rosa muy puerco. Y aquí. Creo que venían unos pasadores. Que compré en mi niso. Pero. Me sirvió la cajita. Porque no es tan estorbosa. Y aquí puedo meter. Mi goma. Entonces. Aquí está mi goma moldeable. Mi cortador de washi tape. Ah. Que también lo encuentran en Stationery Park. Ustedes ponen aquí el. El este. El deste de la desta. Y cortan el deste así. Que la verdad amigos. No les voy a mentir. Yo casi nunca lo uso. Siempre por las carreras. O lo que quieran. Agarro el washi tape. Y lo corto así. Como al ahí se va. Otra. Ah. Y este lapicero. Recuerdo que me lo mandó Mayo. En nuestro único penpal. Que he hecho en mi vida. Este. Ella me lo mandó. Entonces este. Este me recuerda. Cuando ya. Yo era muy pequeña. Porque. Le cambias así. Las puntillas. Y yo era feliz con estas cosas. Entonces. Por eso lo traigo. Es menta. Y me gusta mucho. Este es un plumoncito. Rosita. Muy tenue. Que esto es. Lo uso como más que nada. Para bocetear. Esta es una. Lapicera de Miniso. Esta sí. Y me vino. De Stationary Pal. De Stationary Pal. Todo esto ya es de Stationary Pal. Y lo mejor. Lo mejor amigos. Es que todo es rosa. Y bueno. Moradito. ¿No? Pero por ejemplo. Estas son. Unas. Plumas Muji. Miren. Se pueden dar cuenta. Que esto viene de Stationary Pal. Porque todavía tiene confeti. Las Muji. Que me gustan un montón. Como para estar boceteando. Con pluma. Porque. Es un ejercicio. Que me sirve un buen. Y. No suelo. Practicarlo. Pero. Estas plumitas. Me gustan mucho. Como se deslizan. Y. También se parecen mucho. A unas que venden en el Miniso. Pero pues estas. Estas son las que. Me enviaron de Stationary Pal. Este también. Que. Con estos amigos. Yo he visto que hacen. Unas. Unos leatherings. Bien bonitos. Pero pues su tía. No sabe hacer leathering. Entonces. Solamente lo uso. Como para. Poner. Detallitos. Otro lapicero. Que también me gusta. Este. Lo traigo aquí. Porque trae. Creo que una mina de color. Este es otro lapicero. Pero este es del 7. Otra Muji. Este es. Un Micron. Que. Este es de los primeros Micron. Que tengo de color. Y a este. Si no le he sacado. Mucho provecho. Que digamos. Pero. Si dije. Ay. Rosita. Vamos a ver. Y. Este es una pluma. Amigos. De la marca Tombow. Que también la encuentran. Ahí. En. Stationary Park. No manchen. Yo les dije. Esa vez que me llegó. De que si a ustedes. Les gustan esas plumas. Que son súper finitas. Y súper suavecitas. Amigos. Esta. Esta. Esta es la pluma. Porque. No manchen. No. Ese día yo dije. Ay. ¿Por qué no? ¿Por qué no pedí más? Y. La verdad es que esta. Sí siento que es como más para escribir. Que para bocetear. Bueno. A mí me gustó. Para. Más para escribir. Pero pues la verdad es que yo tampoco escribo mucho. Entonces. Así. Así están las cosas. Y. Pues básicamente. Eso es todo lo que traigo. En mi estuchera. Amigos. Y la verdad es que. La mayoría de esto. Sí lo uso. Lo cual no me siento mal. Porque. Siento que antes. Mis estucheras eran como. Llevo un buen de cosas. Y siento que no uso nada. Y ahora. Es como. Oh por Dios. Sí. Ahora sí. Hago uso de las plumas. De los borradores. De los washes. Que esto. Que aquello. O sea. Hasta me siento feliz cada vez que yo abro mi estuchera. Que digo. Voy a. Vamos a utilizar esto. Y. Pues bueno. Básicamente. Esto es lo que hay. En mi estuchera. Amigos. Y. Esta es de las que. Puedes guardar cositas aquí. La puedes hacer más grande. O la puedes hacer más delgada. Yo. Pues la tuve que hacer más grande. Porque traigo varias cosas. Y. Esto. Ya. Como les comentaba. Otra cosa que me había gustado mucho. Que me habían mandado. En este año. Fue. Estos papeles de acuarela. Y. Otra cosa. Antes de que termine todo esto. Estos pinceles. Amigos. ¡Ah! Estos son. ¡Ah! Estos son tan suavecitos. Que no los quiero ni usar. Amigos. Porque. Se. Se ensucian luego. Luego. Miren. Miren. Como ya quedó todo verdoso. Pero. El hecho de que tengan la puntita rosa. Y luego van de blanco. Y así. ¡Ah! No. Están bien bonitos. Y la verdad es que para la acuarela. Sirven súper bien. Porque son suavecitos. Sí tienen cuerpo. Para que ustedes puedan manejar. Las pinceladas. Y todo eso. Y sobre todo. Puedan controlar el agua. Entonces. También. Estos fueron de mis favoritos. Aunque. No me guste usarlos. Y. Pues. Este. Que también. Me lo mandaron. De Stationery. Pero este. La verdad. Sí. No. No lo he encontrado mucho. Y eso que es planito. Según yo. A mí. Va a servir para el wash. Pero. Está un poco suave. Bueno. Está un poco. Bastante suave. Entonces. Siento que es más como para la acuarela. Así que. Pues. Eso. Es todo. Amigos. Eso es lo que. Básicamente. Hay en mi estuchero. Espero les haya gustado el video. Oigan. Algo que también uso. Y. No se lo mostré. Porque. Estaba grabando yo con el celular. Es. Esta. Mi carcasa. Que. También me mandaron de Stationery Park. Que es algo que uso mucho. Durante. El año. Me estuvieron mandando. Varias. Carcasas. Entonces. Esta es una. De mis favoritas. De las que traigo. Ahorita. Entonces. También ahí. Pueden encontrar muchas carcasas. Yo la verdad. Es que estoy muy contenta. Con mis carcasas. Están muy bonitas. Y no es por nada. Amigos. Pero siempre me las chulean. Esto se los grabo con la cámara. Porque se estaba. Cargando. Pero. Bueno. Sigamos. Y mis favoritos. Del año de Stationery Park. Obviamente. Porque es algo que llevo. A diario. Y. Pues nada amigos. No se olviden. Que tenemos un código. De descuento. Que se los voy a dejar. Por aquí. Por si ustedes quieren. Comprar algo en Stationery Park. Pueden usar este. Aquí abajito. Les voy a dejar. El link. A la página. La verdad. Es que ahorita. Ya hay muchas más cosas. De las que. En su momento. Cuando me llegó esto. Había. Entonces. Ahorita hay plumones. Hay acuarelas. Hay un montón de cosas. Entonces. Pásense. A darse un chapuzón. En la página. Y vean todo lo que tienen. Pero. Pues. Obviamente. Lo que mencioné aquí. Fue lo que yo les recomiendo. Porque pues. Es lo que más uso. Y. Y sobre todo. Para la gente. Que hace bullet journal. O sea. Se van a volver locos. Hay un montón de washi tapes. Un montón de cosas. Para andar decorando. Entonces. Pues. Eso es todo amigos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. El próximo año. Los quiero. Les mando un abrazo. Y. Y nos vemos en el próximo video. Que no sé si. Va a ser el último. Del año. Que creo que sí. Y ya después. Nos veremos el próximo año. Pero bueno. Todavía creo que me falta un video. Antes de que termine el año. Así que. Les mando abrazos. Y. Feliz Navidarks. A todos. Y. Ya. Me voy. Adiós.